Hola, ¿qué tal? Aquí arrancamos en este 1 de marzo vitorianeando desde Gran Hotel L'Aqua. Enseguida recibimos a nuestra invitada de hoy, que nos va a hablar de moda y además de una alfombra roja muy especial, la de los Oscars, ni más ni menos. También hablaremos de deportes con John Dos Santos, pero antes vamos a ver qué nos espera en cuanto a lo climatológico. ¿Qué voy a hacer? Pues una pequeña mención antes de irnos a visitar esas redes de Guraldía o Gaitalao, porque hoy, 1 de marzo, no quiero dejar escapar, que es el día en el que uno de nuestros colaboradores más queridos se convierte en octogenario. 80 años, ni más ni menos, contemplan desde hoy a nuestro querido Luis Ángela Price, al que mandamos desde aquí una felicitación muy cariñosa. Ahí lo vemos en esa promo que sale que vamos, parece un galán de cine. Bueno, los miércoles con Luis Ángela Price, efectivamente, mañana nos visitará, tendremos sorpresas preparadas, por cierto, para él. Eso será mañana miércoles, pero hoy martes, 1 de marzo, queríamos felicitarle, porque hoy, en concreto, es cuando cumple añitos. 80 ni más ni menos, 80 velas, que seguro que ayudarán a soplar sus queridas trillizas, sus nietas. Bueno, desde aquí esa felicitación y lo dicho, ahora vamos a ver qué tiempo nos espera, a ver si va a hacer frío o calor, calor lo dudo, a ver si voy a poder recuperarme yo un poquito de esta congestión. Nuestras compañeras de Guraldía 24 nos lo comentan. Guraldía 24 nos lo comentan.